Ok. Cuando nosotros resolvemos problemas y los analizamos, es cuando realmente estamos aprendiendo o estamos haciendo músculo en nuestro cerebro. Entonces, puede ser que el examen sea como esos dos ejercicios que están acá. No se les va a pedir nada, solo se les va a decir, explíqueme por decir algo, por qué en esta ecuación, por ejemplo, es diferente a esta ecuación que está acá. ¿Cuándo puedo hacer el proceso más eficiente? Y explíquemelo cómo usted puede hacer un proceso más eficiente. Entonces, puede ser que el examen sean dos ejercicios así, con ecuaciones y que se les diga a ustedes, ingeniero, explíqueme, quiero que usted me explique con esta ecuación, cómo puedo hacer todo este sistema más eficiente o cuál es la diferencia entre tener una turbina y tener una bomba. O sea, ¿por qué se utiliza la misma ecuación para los dos? ¿Cómo es posible si son dos elementos? Uno, este es un gasto y este es algo que me está dando energía. ¿Cómo puede ser posible que estemos usando la misma ecuación para los dos? Entonces, uno, no les podría decir, ingeniero, quiero saber en qué influye, cómo puedo hacer esta bomba que tengo, este motor que tengo aquí, hacerlo más eficiente. Entonces, quiero que me lo explique, pero no, sino que me lo explique con una fórmula o con algo que usted ha aprendido en clase. Entonces, nuevamente, los ejercicios de examen, puede ser que no tengan ningún solo dato, ojo, ¿verdad? Sino que sencillamente se le va a pedir cómo puedo hacer los procesos más eficientes, este, qué pasa si yo tengo de tanque a tanque, es un proceso más eficiente que tenerlo a descargar a la atmósfera, estamos, será mejor que la presión de succión en una bomba sea negativa o sea positiva, estamos, será mejor que una presión de succión, una presión a la entrada de la turbina, este, la tubería sea de mayor diámetro o sea de menor diámetro, porque es el inverso de la bomba y ese tipo de cosas, porque eso sí, eso sí le van a preguntar en algún momento dado. Entonces, nuevamente, ojo, que el examen puede ser que no tenga ningún dato, pero si yo pido que me den una explicación, no me van a decir, haz que la entrada es más fácil. No, tienen que agarrar la ecuación y con la ecuación ustedes explicar el proceso, como lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Estamos, si tienen alguna duda me detienen, mire, este es un ejercicio que está en el libro, estamos, ustedes lo pueden encontrar en el libro, no me acuerdo, hubiera puesto el número, pero se me, se me fue la, ahí lo han encontrado, o sea, no lo vamos a resolver, sencillamente lo vamos a explicar, porque ya dijimos, no hemos hecho ninguno de turbina, pero ustedes siempre que miren una ecuación, siempre que miren una ecuación, dicen, ya hicimos este que está acá, ya sabemos cómo sacar esto que está acá, la presión y la velocidad, ya sabemos, pero este no sabemos qué pasa con este, no hemos hecho ningún ejercicio, entonces la idea es, hagamos un ejercicio, o por qué no me explica cuál es la diferencia en que esto sea positivo acá y esto sea negativo acá, porque está influyendo en eso, eso sí son las cosas que deberían de hacer, y siempre, no solamente en mi clase o en cualquier, porque toda clase, si le dan una fórmula, sepan cada uno de los términos de esa fórmula, y eso les va a permitir hacer análisis, estamos, entonces, fíjense en este ejercicio que tenemos aquí, tenemos los dos ejercicios, está agarrando la bomba, y vamos a agarrar el motor, estamos, ok, fíjense en este que nosotros tenemos el motor, voy a agarrar dos puntos de análisis, agarramos el punto acá, que lo llamo A, y tenemos el punto a la salida, que lo llamamos B, planteamos la ecuación, que ustedes ya lo saben, B sub A, más B sub A, todo esto ya lo saben, ok, ¿Por qué la presión en este es cero manométrica? Estamos, es cero manométrica por lo que explicábamos nuevamente, acuérdense, que la presión absoluta, estamos, la presión absoluta, o sea, que esa es la presión que incluye la manométrica y la atmosférica, es igual a la manométrica más la atmosférica, entonces, si usted viene hoy y agarra un manómetro y mide la presión en este punto en A, lo que va a medir es que la presión en ese punto va a ser igual a la presión atmosférica, por lo tanto, la presión atmosférica va a ser igual a la presión absoluta, por lo que ese término aquí debe ser cero, estamos, por eso es cero, no es porque está abierto la atmósfera, ¿verdad? Es porque si aquí único, suponga que ustedes tienen un recipiente acá, vamos a ponerlo acá, suponga que tienen un recipiente y tienen aquí el efecto de la atmósfera, pero tienen aquí una presión adicional, entonces yo le podría preguntar, ¿cuál es la presión absoluta acá? Usted me dice, bueno, es la presión del atmosférico que está aplicando sobre esto, más la presión que tenemos aquí, o sea, que la presión absoluta sería igual a la presión atmosférica, más la presión que tengo interno en este recipiente, y ahí sí puedo decir que la presión absoluta es la suma de los dos, pero en este punto es la presión atmosférica, por lo tanto, la presión absoluta debe ser igual a la atmosférica y la manométrica es cero. Estamos, lo primero que tendrían que explicar ustedes ahí. Ok, la otra, la velocidad de A tiende a ser cero, ya lo explicamos, porque la velocidad con la que baja este flujo es mucho más lenta, mucho más baja que la velocidad que está afectando al tubo, estamos. Otra manera de verlo, si nosotros decimos, bueno, se aplica la misma fórmula, ¿verdad? Dijimos que el caudal, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad multiplicado el área. El caudal que tenemos aquí va a ser el mismo caudal que tenemos acá. Estamos, lo que está entrando y lo que está saliendo es lo mismo. ¿Qué pasa? Este caudal aquí, pero miren el área de este, tendríamos que ver como que este fuera un tanque, un tubo, y esta área es bien, bien, bien grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando la velocidad sea igual al caudal dividido el área, ¿qué pasa con esta área? Es bien, bien grande comparado con este tubo que tengo acá. Por lo tanto, la velocidad se va a hacer casi nula. Entonces, por eso es que la estamos haciendo cero. Ojo, ¿verdad? Si vamos a explicar algo, lo vamos a explicar con la fórmula que ya tenemos. Por favor, como ingeniero, ¿verdad? Ok, H sub A, pues no tenemos bomba, ustedes ya saben. H sub L es la pérdida en tubedía. H sub R es la que me están pidiendo. La presión en B, porque está abierta la atmósfera. Y la presión manométrica, la presión atmosférica, la presión absoluta aquí es la presión atmosférica, y por lo tanto la manométrica es cero. Y tenemos, sí, tenemos velocidad, porque aquí está saliendo, y tenemos una altura. Entonces, al final, la ecuación que me queda acá es esta que tenemos acá. Ahora, quiero que se fijen acá. Una turbina es un elemento de máquina que yo necesito que me dé bastante energía. Estamos, si yo tengo el cajón operando, entre mejor o más eficiente funcionen las turbinas, más energía eléctrica tengo para mi casa. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que esta turbina, el H sub A, sea bien grande. Sea bien grande, eso es lo que ando buscando en una turbina. Que el H sub R, que este H sub R sea bien grande. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, la altura, quiere decir que yo tengo, si en el cajón, ¿dónde tenemos las turbinas en el cajón? Las tenemos acá abajo. El agua está acá arriba, pero las turbinas estaban abajo. ¿Para qué? Para que la energía potencial sea aprovechada por la turbina. Quiere decir que entre más baja estén las turbinas, más eficiente va a ser esto. Quiere decir que si voy hacia abajo, este valor es un positivo y me hace que esto se dispare. Si yo tengo la turbina a 250 metros, por decir algo, ¿qué quiere decir? Que esto va a tener 250. Si yo logro reducir esto o bajarla más a 270, ¿qué va a pasar? Ahora 270 es este valor y por lo tanto tengo más potencia en la turbina. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que las turbinas deben estar en la parte de abajo. Ok, perfecto. Ahora, quiero que se fijen acá, por favor, porque también es importante esto. Miren, supónganse, y voy a agarrar números, porque a veces es más fácil entenderlo esto con números. Supónganse que este término que está acá, supónganse que este término acá es 10. Estamos. Y este término de acá es 5, 2 vamos a poner. Entonces, quiere decir que mi velocidad de B, miren, es negativa y este negativa, quiere decir que yo pongo aquí 3, por decir algo. Entonces, si yo tengo esto, al final aquí tengo 5. Como yo quiero que este valor sea alto, yo tengo dos cosas. O trabajo haciendo este valor más alto, ¿estamos? O disminuyo cualquiera de estos valores. Estamos, la lógica es lo que me dice. Si yo aquí tengo 5, para tener 7 o para tener más, yo puedo tener dos cosas. O aumento este de acá, o disminuyo esos dos términos. Quiere decir, yo puedo disminuir la pérdida. Ok, puedo disminuir la pérdida. ¿Cómo pierdo, cómo disminuyo la pérdida en tubería? Puede ser que por esta válvula tenga pérdida, o ese tipo de cosas. Ahora, quiero que vean la velocidad. Miren la velocidad. La velocidad, estamos. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Ya miren, tiene que ser baja. Entonces, cuando dijimos en una bomba. ¿Cómo viene en una bomba? En una bomba, nosotros tenemos un motor, tenemos una bomba acá. La de tubería de entrada, ¿cómo es? Es grande y la tubería de salida es pequeña. ¿Estamos? Pero si yo hago pequeña en una turbina, yo hago pequeña la tubería de salida, que va a pasar este término, se me hace mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en una turbina, lo que voy a tener es que la tubería de entrada es diámetro menor y la tubería de salida es un diámetro mayor. ¿Por qué? Porque si yo logro disminuir la velocidad, estoy siendo más eficiente en este proceso que tengo acá. Entonces, ya me está diciendo que por eso es que necesito que en una turbina la tubería de salida sea mayor que la tubería de entrada. ¿Estamos? Porque a diferencia de esto, supóngase que este no fuera cero. Supóngase que esto no fuera cero. Miren, si esto no es cero, ¿qué nos quedaría en este lado? Si esto no fuera cero, ¿qué nos quedaría en este lado de aquí? Nos quedaría, lo voy a hacer, nos quedaría que, un segundo, nos quedaría B sub A al cuadrado menos B sub B al cuadrado dividido 2G. Supongamos que no fuera cero. ¿Qué quiere decir? Que si en una turbina hago la tubería de entrada bien baja, esta velocidad aumenta. ¿Estamos? Y si yo hago la tubería más alta, esta velocidad baja. Por lo tanto, esto va a ser un número positivo y me va a ayudar a que mi potencia de la turbina sea mayor. Entonces, ya voy entendiendo el proceso. ¿Cómo debe ser? No quiero que me vayan a responder en un examen. Es que en la bomba debe ser la tubería de entrada. ¿Por qué? Eso lo tienen que explicar como ingenieros. ¿Estamos? ¿Y cómo se mira? Miren, aquí está la ecuación. Supóngase que yo les pidiera con esta ecuación, pero usted dice, miren, lo lógico es, este número, como es un número positivo, estamos, la altura no vamos a tener menos 5 metros, estamos, menos 5 metros, estamos. Entonces, decimos, esto tiene que ser bien grande porque necesito que este valor se haga grande. La única manera de ser grande es haciendo este valor positivo grande y haciendo estos dos valores lo más bajo posible. ¿Qué quiere decir? Que entre menos pérdida en tubería tenga, más eficiente se vuelve esto. Y si la velocidad en la salida es menor, entonces se va a hacer más eficiente esto. Y cómo tengo una velocidad de salida menor cuando el diámetro es mayor a la salida de la turbina. Entonces, vemos el comportamiento. Miren, aquí dice, el comportamiento. O sea, la ecuación me está diciendo cómo debe ser el comportamiento de un motor. Entonces, aquí tenemos. Si este fuera, ustedes tienen que explicarlo de esa manera. ¿Por qué la tubería de entrada es mayor? No solamente quiero que me diga, es que, porque ya ha pasado, ¿verdad? Es que usted en clase dijo eso, sí. O sea, pero nuevamente, yo lo explico. No solo quiero decirles que es la tubería grande. O sea, se lo explico con la ecuación. Y pretendo que ustedes como ingenieros, cuando alguien les pregunte, lo expliquen con una ecuación o lo expliquen de manera lógica. No, porque miren que en el libro está. ¿Verdad? Eso no es suficiente. Nosotros como ingenieros siempre tenemos que basarnos en la fórmula. Y la fórmula nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. No sé si tienen alguna pregunta con esto que les estoy explicando ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Si no, vamos a trabajar con la bomba. Ahora fijémonos la bomba nuevamente. Esto ya lo tenemos que saber, pero lo vuelvo y lo hago. Este es otro ejercicio que está ahí en el libro. Entonces, el ejercicio lo que pide es encontrar la potencia de la bomba. Fíjense, la misma fórmula, la misma fórmula que utilizamos. O sea, no nos estamos pasando eso. Quiere decir que lo único que hace de que la fórmula funcione es que en unos son positivos y en otros son negativos. Eso es lo que está haciendo esta fórmula. Miren, si ustedes miran la fórmula, solo estos dos valores son los negativos. ¿Estamos? Y es por eso que esta fórmula se puede utilizar, por los términos. Entonces, si nosotros venimos y tenemos una bomba, bueno, nuevamente P sub A, B sub A, ya tenemos la fórmula. Y aquí lo único que no tenemos es H sub R. Entonces, nosotros venimos y hacemos un despeje y tenemos esto que tenemos acá. Entonces, en una bomba, ¿qué necesitamos en una bomba? En una bomba lo que necesitamos es que la potencia de la bomba sea menor. Porque si yo tengo una bomba de 5 HP aquí, estamos, y tengo una bomba de 10 HP, la bomba de 10 HP me va a gastar más energía que la bomba de 5 HP. Entonces, yo necesito que las bombas son elementos de máquina que entre más baja sea la potencia, más eficiente se vuelve el proceso. Entonces, dicho eso, ¿qué quiere decir? Que el H sub A debe de ser menor. Entonces, dice usted, bueno, entonces tengo que trabajar con todos estos términos que están acá. Por ejemplo, voy a empezar por lo más obvio. Si esta pérdida es grande, estamos, quiere decir que mi potencia aumenta. Entonces, yo debo hacer las pérdidas menores grandes. Las pérdidas de tubería o de cualquier accesorio tengo que hacerlas menor. ¿Cómo lo hago? Bueno, con las tuberías. Empiezo a trabajar con las tuberías. Tengo que trabajar con tuberías que sean menos rugosas. Entonces, usted dice, se plantea, H sub L a qué va a ser igual. Es igual a un factor de fricción por una longitud entre un diámetro por una velocidad al cuadrado dividido 2G. Entonces, la pérdida depende de la velocidad. Y la velocidad de qué depende, depende del caudal y depende del área. Como ya me piden un caudal, quiere decir que este no lo puedo cambiar y lo único que puedo trabajar tal vez es con el área. Entonces, quiere decir que tengo que ver los diámetros de las tuberías. Perfecto. Ahora, quiero que se fijen en esto que está acá también. Este es altura. Quiere decir que si yo esto, un segundo, si yo esto, en vez de 80 pies, ahora tengo que levantarlo 90 pies o 190. Vamos a ver aquí. Quiere decir que este valor me va a hacer que mi potencia sea menor. Yo necesito de alguna manera que las alturas sean pequeñas. Si no se puede, pues es un dato que no lo podemos cambiar en el proceso. Pero tenemos que ver qué podemos hacer. Ya tenemos la altura. ¿Qué otra cosa tenemos en las variables? Miren, parece que aquí, si ustedes se fijan, la velocidad de B es mayor. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el diámetro, este se va a hacer grande. Pero este se va a hacer pequeño. ¿Qué va a pasar? La diferencia de estos dos me va a hacer que se baje esto. Entonces, por ahí podemos ver. Incluso, si estos dos son del mismo diámetro, supónganse que este es de 3 y media pulgada. Y yo tengo este de 3 y media pulgada, que es lo que pasa, este término ya no lo tengo. Entonces, puedo decir, miren, lo ideal es que usted tenga las tuberías del mismo diámetro. O incrementar la tubería de salida o incrementar la tubería de entrada para que pueda hacer eso. Pero si nosotros tenemos los dos diámetros igualitos, quiere decir que las dos velocidades serán iguales. Y por lo tanto, este término no lo voy a utilizar. Lo otro. Venimos y decimos, miren las presiones que están acá. Fíjense. La presión en B y menos la presión en A. Si yo tengo una presión negativa acá en esta entrada, ¿qué va a pasar? Me va a quedar P sub B menos menos P sub A. Quiere decir que esto me lo va a volver positivo y este término se eleva. Si yo tengo una presión de subsión, eso hace que mi potencia de la bomba sea mayor. Porque aparte de subsionarla, tengo que subirla para acá. ¿Estamos? Yo lo puedo, de la manera empírica, es decirlo. Mire, aparte de subsionar, tengo que enviarlo hacia arriba. Pero la manera lógica, la manera no lógica, porque la lógica también está en lo otro. Pero la manera como debemos hacerlo como ingeniero es agarrando la fórmula. Entonces, yo podría decir, miren, voy a asumir que este valor de aquí, como este va a ser mayor, porque esto está subsionando, este fuera menos 5 PSI, por decir algo, y voy a poner esto de 40 PSI. Entonces, usted hace esto, menos esto, me va a dar 45 PSI. Mire, 45 PSI, porque me va a quedar los 40 que tengo, menos menos, me queda 45. Pero si esto fuera positivo, estamos, ¿qué me va a quedar? 40 menos 5, que va a estar en este lado de aquí, me va a quedar 35. Ah, quiere decir que si la presión es positiva aquí, me ayuda en ese proceso. Ahora, no es así como debemos hacerlo como ingeniero, ¿estamos? Porque estoy agarrando valores. Estoy agarrando valores para que ustedes más o menos lo vean. Pero la forma es esto, explicarlo de esta manera. Mira, miren, este término lo va a ser mayor y, por lo tanto, esto, necesito que el fluido sea, sea, como se llama, necesito que la potencia de la bomba sea menor. Entonces, vemos que, si nosotros hacemos el análisis, que podría ser también una pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia en usar en una, en estos dos ejercicios? Entonces, explíquemelo, por ejemplo, usando la misma ecuación. Entonces, usted va a decir, bueno, miren, en este, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que a mayor pérdida de tubería, mi potencia de la bomba va a ser mayor. Pero miren el otro ejercicio. El otro ejercicio es diciendo que cuando la pérdida es bien grande, quiere decir que voy a tener menos potencia de bomba. Entonces, funciona de la misma manera, la pérdida. La pérdida, la pérdida no puede, acordémonos, solo el nombre lo dice, ¿no? Cuando nosotros tenemos pérdida, significa que estamos perdiendo, valga la redundancia, es algo que no debemos de tenerlo. Ya sea que estemos trabajando en ingeniería o estemos en un negocio, tengamos lo que nosotros tengamos. La pérdida es algo que debemos de eliminarlo y hacerlo lo más bajo posible. Entonces, en una turbina, la pérdida lo que me hace es que mi potencia de la turbina sea menor. Entonces, debo reducir las pérdidas. Y en una bomba, ¿qué es lo que hace? Hace que mi potencia de la bomba sea mayor. Y por lo tanto, eso es un gasto para mí, entonces debo hacerlo menor. Debemos que es el inverso. Por eso es que la fórmula aquí dice más H sub A y en el otro lado está menos H sub A. Ok, ¿alguna pregunta que tengan con el ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Que quieran que la aclaremos? Aquí hay una pregunta. Dice, estoy vendiendo la potencia de una turbina sea menor, entonces mi altura debe de ser menor. Entonces, para la potencia de una turbina sea menor, entonces mi altura deberá ser más baja. Pero mi velocidad o potencia de pérdida debe de bajar. Una de las dos debería de subir. No, la verdad es que miren, lo que ustedes tienen que hacer es ver los términos. Por decir algo, ustedes en un motor o en una turbina, lo que necesitan, usted puede agarrar esto, lo que necesita un motor o en una turbina es que sea lo más grande posible. Porque eso es una eficiencia. Quiere decir, usted dice, agarran esta ecuación y dice, yo necesito que este valor sea grande. Si yo puedo hacer que todos estos términos que son negativos sean bajos, es el proceso más eficiente, pero de repente no voy a poder. Tengo que ver cuál de los dos me hace este proceso. Entonces, podría decir, miren, en vez de tener más, si yo hago este ejercicio y ustedes podrían hacerlo, es decir, supónganse que agarran este ejercicio. Escuchen, ¿cuánto me dio la pérdida en tubería? Vamos a ver, supónganse que la pérdida en tubería le da tres metros. Vamos a decir algo. Y la velocidad de B, la velocidad de B al cuadrado dividido 2G, ese valor le da 15 metros. Entonces, usted dice, miren, donde le debo de poner atención es a los 15 metros, porque los tres tal vez no los puede evitar. Pero los 15 hay algo que yo pueda hacer. Y miro, ah, bueno, mire, es que lo que pasa es que usted puso la tubería más grande a la entrada y puso la tubería más pequeña a la salida. ¿Por qué no invertimos esto? Y esto le va a ayudar a bajar esto que tenemos acá. Ah, perfecto. Entonces, lo vamos a ver. Logro cambiar el término y voy a tener un mayor, un mayor eficiencia. No es que ustedes agarren un valor y, o sea, puedan decir, voy a trabajar con este. Si en los tres, si yo puedo subir este y bajar estos dos, este va a ser el proceso más eficiente. Si no puedo cambiar la altura, tengo que cambiar esto. Si no puedo cambiar ninguno, este término, entonces voy a trabajar con el que pueda cambiar. En este caso, si yo les diga, mire, las tuberías ingenieros no las podemos mover, ya las compramos. Compramos una tubería de tres pulgadas y compramos una tubería de dos pulgadas. Ah, bueno, entonces lo único que vamos a hacer, mire, que aquí tiene un problema. Está en la tubería de tres, la tiene a la entrada en un motor y la tubería de dos la tiene. Entonces, vamos a hacer un cambio de esto de acá y automáticamente esto se le va a subir. Estamos, no podemos cambiar la altura, no la podemos cambiar, no podemos cambiar esto, tampoco lo podemos cambiar. Pero mire, podemos cambiar la velocidad y eso me va a permitir tener un poquito de este lado de acá. Estamos, entonces, nuevamente pueden trabajar en todos los términos para buscar la eficiencia. Como ingenieros, o sea, como ingenieros no estamos llamados a decir, mire, para ser más grande este valor, estamos, aumenten la velocidad de salida del tanque, no, se va a decir, agarra toda su ecuación y dice, ¿podemos incrementar esta altura? No podemos, sin. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya eliminamos la altura. ¿Podemos cambiar las tuberías de orden? Sí. Ah, bueno, entonces aquí podemos tener una eficiencia que tenemos acá. ¿Podemos comprar otras tuberías? No. Entonces, nos vamos a vivir con la ineficiencia de esas tuberías. Entonces, el único término que puedo ayudarlas yo es que cambien las tuberías. ¿Estamos? No necesariamente o vamos a poder hacer cambios, pero sí deben ustedes ser lo suficiente como para decirles como ingeniero, mire, si usted quiere tener una eficiencia, lo que debe hacer es, en este la tubería debe ser así, debe ser así. Por ahora no podemos hacer nada porque usted dice que hasta han hecho los gastos. Pero, mis recomendaciones es poner la turbina más abajo, cambiar las tuberías, estamos y hacer la pérdida esta más baja. ¿Cómo va a ser la pérdida? O bien, disminuye la longitud de la tubería, aumenta el diámetro de la tubería o disminuye la velocidad. Cualquiera de esos factores. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Ok. Acuérdense que el examen puede venir así como esto. Puede ser que solo vengan dos de esas cosas y les diga a usted, ingeniero, explíqueme la diferencia entre estos dos. Y nuevamente, no quiero, porque ya pasó en un ejercicio en el periodo pasado, es que usted dijo que eso era así. No, o sea, no. Yo nunca digo que es así. Digo y explico por qué debe ser. Y cómo lo explico, lo explico con una fórmula. Y así debe ser cualquier proceso que nosotros tengamos. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ok. Conectémonos a la otra y ya terminó esta. Conectémonos a la otra por si hay alguna pregunta y seguimos. Continuamos. Conectémonos a la otra.